Soy Jamie y te voy a enseñar, vaya, que ando algo muy interesante, muy bonito, que te pueda interesar. De pronto vos venís en el bus, venís en la moto, en el carro, yo no sé, en cualquier medio de transporte. Bajas acá en el colegio Santinés, mira, exactamente acá en la linda ciudad de Santa Tecla. Te voy a enseñar lo bonito que te ando ofreciendo ahora, vaya. Vaya, mira, aquí ya le di vuelta a la cámara, mira, si andas buscando un Bluetooth para tu celular, vos que te la llevas de fino, o si andas buscando así audífonos, yo te los tengo. Y si andas buscando algún cable, mira, yo te lo tengo, estilo B8. Si andas buscando un cable estilo C, ahí te lo tengo. Si andas buscando un cable 3 en 1, ahí te lo tengo, mira, bonito, ya vas a ver. Si andas buscando un cargador, mira, ve, de carga rápida para Samsung, ahí te lo tengo. Si andas buscando esta clase de Bluetooth, mira, ve, ahí te lo tengo. Y andas buscando un cable para DVD, ahí te lo tengo. Si andas buscando un cable de carga rápida, yo te lo tengo, ahí está. Si andas buscando un Bluetooth de este, yo te lo tengo, así que, ya te digo, te ando varias cositas bonitas, mira. Acá ando otro Bluetooth, mira, qué bonito, claro que sí. Este está de moda, mira, así que, ya te dije, solo te bajas acá en la parada del colegio Santinés. Y acá me vas a encontrar. Si andas buscando un cargador de este, también yo te lo tengo, yo creo que este ya te lo había enseñado. Vaya, yo creo que ya te lo había enseñado. Vaya, mirá, le vamos a girar un poco a esta ventecita bonita, vaya. Vaya, mirá, si andas buscando unos Bluetooth así, mira, qué lindo, qué bonito. ¿Por qué te la llevas de fino? ¿Por qué te la llevas de elegante? Acá te tengo este bonito Bluetooth. ¿Ya ves? Así que, ya te digo, ando varias cositas. Por ejemplo, ando este cable de carga rápida. Y ya te digo, solo me buscas acá, en la parada exactamente del colegio Santinés, acá en la linda ciudad de Santa Tecla. Y acá, mirá, vas a, vas a hallar todo este producto que acá ando yo disponible. Disponible. Si querés una batería portátil, mirá, ya vas a ver. Mirá, para vos que vas de paseo así lejos, mirá. Vas de paseo lejos, de repente vas a una caminata. Obvio, ahí no va a haber energía. Yo te tengo la batería portátil. Claro que sí. Y si querés un Bluetooth, mirá, ya a otro nivel, acá te tengo este bien hermoso, mirá, bien bonito. Claro que sí. Así que, acá te tengo muchas cositas bonitas que te pueden interesar, vaya. Que te pueden interesar. Vamos a ver qué más hallamos, mirá. Voy a agarrarlo de acá para girarlo, vaya. Vaya, quiero ver. Vaya, mirá, por ejemplo, si ando buscando esta clase de audífonos, mirá. Yo te lo tengo. Ya viste, ¿verdad? Ahí está, a ver. Entrada tipo 7 audífonos. Así que, ya sabés. Ya lo sabes, ya te dije, acá en la parada del colegio, o sea, tiene. Te ando un montón de accesorios para, creo que dije bien la palabra. Porque a veces yo me trabo cuando hablo, ¿verdad? Así que, ah, mirá, ando en esta clase de Bluetooth también, bien bonito, mirá. Ahí está. Ya que vos sos fino, pues, y vos querés andar bonito. Bonito. Pero, perdón ahí por la musiquita, ¿verdad? Pero durante estoy grabando, me cayó ahí un lindo mensaje, vaya. Bueno, mirá, si querés así, ve. Si querés así, te dividí para, para, digamos, y para, por ejemplo, acá. Esta es quedada para celular, mirá. Y para el DVD. O el DVD para el equipo. No, este es el DVD para el equipo. Así que, ahí te lo hago disponible. Bueno, espero que este bonito video te sirva. Y si querés venir a colaborar aquí con tu servidor, Jimmy. Ya sabes, mirá, cómo lo ando. Ahí está, mirá, bonito. Bonito, niño. Salvador Año, que se respeta, niño. Se rebusca. Claro que sí. Vaya, niño. Entonces, mirá, qué bonito se ve. Bonito. Bonito. Ya te dije, ando un montón de cosas para celular. Claro que sí. Ya te enseñé. Claro que sí, mirá. Ahí está. Bonito, niño. Bonito. Así que, ya te digo, solo te venís acá a la hermosa ciudad de Santa Tecla. Y listo. Te llevas ahí tu cargador, tu audífono. Y cualquier cable que vos quieras. Así que, ya lo sabes, niño. Ya te enseñé todas las bonitas cosas que yo te ando ahí. Si vos necesitas ahí lo que te dije. Bluetooth, algún cable, algunos audífonos. Necesitas alguna batería portátil. Necesitas algún cargador. Para toda clase de celular, yo te lo ando. Así que, muchas bendiciones. Y nada te cuesta bajarte acá, en la linda ciudad de Santa Tecla. Exactamente en la parada del Colegio Santillén. Bendiciones para todos. Y nunca se rindan, niños.